Para la plebada que está esperando, Corridos Bénicos Volumen 2 Se estrena este 2 de julio, vamos a aventarles unos temas ahí Y esto se llama Chingándole Macizo Y cálese con papón A muchos cerebros para el cielo y cada día se borró el grado, hoy es el cariño Y el tren, me gusta el fuego, me gusta el destino, a varios amigos les ha contado A los otros vivos, a los allá con San Pedro, me amé el tracido vivo, aquí lo recordaré Allá por maná tu bebé, ya está tu carrona, si no te coges los palos, te coges los comprobés Por eso temprano desconfíaste de mi sombra, lo digo por mi vivencia y por lo que ya pasé Antes no me paraste, gastando y el día estamos vaciando, a la que pasa y yo nunca me quedé A la escuta el palo que me echaron la mano, cuando los desresisté